¡Qué lindo estar acá, una vez más! Gracias, gobernador Masur, por invitarnos a su provincia. Gracias también a los gobernadores de Santa, de Jucuy, que nos acompañan. Un aplauso a Boecare, el representante de los salteños y el buqueño. Gracias a los ministros de mi equipo que me acompañan y a José Cano, que es el director del plan de Cano Costa. Estoy realmente muy contento de estar acá para cumplir una promesa de campaña. ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! Por eso hoy, anunciar que el corte de biotanol en nafta va de 10 a 12, garantiza el crecimiento de la defensa. Gracias, gracias por recibirme, gracias por este aspecto. Y nos vamos a seguir viendo permanentemente, sobre todo este año, donde cumplimos al bicentenario. Y Tucumán nos va a recibir a todos, ¿no es cierto? Vamos a tener una gran fiesta en Tucumán. Porque el norte fue gran protagonista también en la independencia de este pueblo. Gracias a todos, muchas gracias. ¡Curio! 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 ¡Curio!